Vamos entonces a cambiar de tema, vamos a hablar de flores, vamos a hablar de café, de un lugar que ama él, tú lo sabes, me encanta. La altiva provincia de Tric, específicamente en Boquete, nos vamos para allá. Por acá está conmigo Mónica Osorio y también el señor Sergio Atencio, nos acompañan esta mañana y vamos a hablar porque ya tenemos fecha. Bienvenida, ¿cómo estás Mónica? Gracias, gracias por la oportunidad. Ah, lo tienen, ok, perfecto. Tenemos, en esta oportunidad venimos a invitarlos a la Feria de las Flores del Café para el periodo 2019. Tenemos fecha, es del 10 al 20 de enero, los esperamos cordialmente, tenemos muchas innovaciones, muchas cosas han cambiado dentro de la Feria. Este año tenemos 25 jardines, alrededor de 40 jardines en total, muchas mejoras en los terrenos de la Feria. Como innovación en los jardines tenemos un jardín especial a la JMJ, totalmente sembrado en flores, muy colorido. Qué bonito, qué bonito. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Por ejemplo, a mí yo quiero que me hablen de esta parte, me encantan las flores, quiero que sepan que lo amo. Prácticamente me declaro boqueteña, pero quiero que sepan que hay algo que me gusta y por supuesto, pues que es café que nos va a faltar, ¿verdad, señor Sergio? Cómo no, muchas gracias por esta cámara que es donde nos ven y pues venimos de nuestro distrito de Boquete, que es la primera feria del año que se celebra. Más que nada, una feria más diferente porque son 12 largos meses para cultivar y presentarle a todo el país y más allá del país porque vienen muchos extranjeros también a lo que es esta actividad. Bueno, más que nada vas a encontrar diferentes restaurantes y por lo menos la institución de Lidia va a tener lo que es el trato del café desde que sale de la cereza, el tostado y hasta presentarse al público para estarlo debutando. Es la única manera de ver cómo para las personas que nos los tomamos, a veces no sabemos cómo viene el proceso, ahí pueden escuchar las charlas y esto que se van a estar dando. Es primera vez que hacen esto en la feria, ¿verdad? ¿Del proceso? Sí, sí se ha dado, pero ahora sí se le ha construido un local especial al Lidia para donde se vea el tostado. El tostado y todo. Oye, qué interesante, Giovanna, porque de verdad, muchos tomamos café, pero no tenemos ni idea de dónde viene. Así es, así que bueno, de parte de nosotros del Patronato les agradecemos toda esta oportunidad que nos dan para invitar a todo ese público. Siempre, como lo decimos, la feria de nosotros es diferente. Es una feria donde, como lo hago saber, son 12 meses para poder presentarles el espectáculo que les presentamos el día 10 de enero con todos los jardines en todo su esplendor abiertos. Y un saludo a toda la gente que trabaja arduamente porque esos jardines no se hacen solos, esas flores no llegan solitas ahí, exactamente. Así que un abrazo enorme a toda la gente que trabaja en la feria. También queremos invitarlos al segundo Festival de Acordeones Nacional en honor al señor Marcelino Guerra. En este se podrán escribir en la categoría de 18 a 35 años todos aquellos acordonistas que quieran hacerlo a nivel nacional. No pueden haber escrito sus propios temas. Los requisitos los encontrarán en la página de la feria, que sería mercadeo.feriadelasflores.com. Allí encontrarán un link donde podrán tomar tres temas de los 13 que están compuestos por el señor Marcelino para cumplir con los requisitos del concurso. Este concurso será el 16 de enero en los terrenos de la feria. Exactamente. La feria, como siempre, tiene un costo para el público. ¿Podrías especificar eso? Es correcto. Dos dólares la entrada general, un dólar los jubilados. Y la verdad es que es algo que vale la pena. Es una feria, Mael, que es para toda la familia, para que todo el mundo vaya a disfrutar. Y es importante resaltar, bueno, yo fui realmente creo que la última vez fue el año pasado. Y había un tema con las calles que todavía no las habían terminado. Pues yo creo que ahora sí ya están listas. Ya, sí, gracias a Dios. O sea, que usted no se estrese. Ya tenemos un boquete bien bonito, ¿verdad? Mael, nuestro Mael es especialista aquí en Café. Así que cuéntale a la gente por qué no se puede perder esta feria. Miren, la feria Boquete con esta particularidad que tienen de tener una tostadora en vivo. Entendí bien, ¿verdad? Así es. O sea, ustedes saben lo que cuesta ir, o sea, es casi imposible poder ir a ver tostar café. Tienen la oportunidad, además de ver hermosas flores, 40 jardines de flores, señores. Van a ir a ver cómo se tosta el café que ustedes toman. Y así puedan apreciar el valor que tiene todo ese trabajo. Porque no es tostar palomitas de maíz. Eso tiene una técnica, tiene una logística, tiene un manejo muy, muy específico. No es que uno deja ahí las lentejas y regresa después a sacarlas. No, no, no. Eso tiene mucho trabajo para que la taza que usted tome tenga todas esas notas del café de boquete que está reconocido tanto a nivel internacional como local. Pero todavía hace falta más reconocimiento aquí en casa, ¿cierto? Sabor y aroma. Y aroma, así es. Bueno, más que nada también con la llegada del papa, la feria está cultivando un jardín donde se basan las iniciales de la JMJ en plantas. Y plantas y flores. ¡Wow! Así es. Y participa toda la comunidad haciendo los jardines, personas en específica, ¿cómo funciona eso? La feria tiene a las personas, el personal idóneo desde hace más de 20 años. Maravilloso. Tenemos un perfecto y maravilloso jardinero que nos ayuda con todas. Especialistas en flores y plantas. Especialistas, la verdad que es muy maravilloso. Además, pueden comprar flores y plantas en la feria, ¿verdad? Ah, correcto. En los jimpepredos, en el invernadero, en la feria. Aparte que vamos a tener la exhibición de expositores nacionales e internacionales, los cuales generan un gran aumento a la economía del distrito en esos 10 días de feria. Sí. Artesanos, ¿verdad? Claro que sí. Van a ver artesanos maravillosos, ya usted lo sabe, es del 10 al 20 de enero. Me encanta lo que dice por aquí, boquete, déjate envolver con su encanto. Y el río Caldera. Ajá, y el río Caldera. No, hombre, no puedo, para allá me voy. Y si no cae norte, no sirve la feria. No, sí, el bajareque. Porque la manera de usar tu abrigo. Sí, 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 sí. De abrigarnos por allá. Exacto, el bajareque es rico. Diferentes tipos de comida vamos a tener este año, nacionales e internacionales. ¿Dentro de la feria? Dentro de los predios de la feria. Vamos a tener un patio cervecero artesanal. Con más de 5 casas cerveceras. Aparte de las discotecas que se utilizan siempre. Tradicionalmente que van. Y los juegos mecánicos para los niños. La verdad que es una feria bien completa, es una feria familiar, es una feria para que todo el mundo la disfrute. Así que ya lo sabes, del 10 al 20 de enero, ¿qué está esperando? Hacer la reserva allá. Hacer la reserva allá que se llena. Exactamente, vaya y déjese volver con su encanto. www.feriadeboquete.com es su página web por si quieren más información al respecto. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y traernos buenas noticias, Amael. Sí, nos vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, no quiero el rol, ya lo sabes. La verdad es que la feria de las flores es muy importante para el pueblo de Boquete. Mueve la economía. Hay mucha gente que está apostando por el turismo en este sector. Así que usted también forma parte de ese movimiento maravilloso que ayuda a la economía de Boquete. Y conozco un lugar hermoso de nuestro Panamá.